¿Qué es España? Vox, el partido de Abascal y de los amigos que vienen de una organización que la gente conoce poco. Yo tuve el privilegio de conocer a actores fundamentales de esa organización, me refiero al DENAES, una organización, una ONG, una fundación que es defensa de la nación española, DENAES. Y ahí viene la propuesta política de Vox como principal socio o inspirador de esas ideas de DENAES. Porque efectivamente Vox es una organización defensora incondicional del español como lengua y de los intereses generales de España. Hoy, por cierto, acosados por un gobierno de incapaces y de malandrines de socialcomunistas, del PSOE y de Podemos. En el gobierno que quiere cuestionar las mejores tradiciones de España y colocar a España como un patio trasero allí de las propuestas políticas más inservibles de la Europa decadente. Bueno, y quiero de una vez advertir que España es muy, para mí, es una opción política muy superior a la propia Europa porque España, España es primero que Europa, mis amigos. España es de los imperios que fundaron el poderío de Europa y mientras España hizo un imperio generador de civilización, de mestizaje, de ciudades, de universidades, de avance económico, etc. Por dos siglos y medio, tres siglos en el continente, los rapiñadores del imperio inglés y del imperio francés y del imperio alemán y holandés se contentaban con, bueno, extraer del mundo entero solo sus, solo, digamos, el enriquecimiento de sus élites. España no fue así. Por más que quieran los detractores y los negro legendarios y los partidarios de la leyenda negra tratar de resolver el tema histórico de denostar de España, bueno, tenemos un problema entonces con esta gente que quiere acabar con esa herencia hispánica. Porque España se encuentran mil huellas de cómo fue un imperio generador, es decir, lo más avanzado, lo más progresivo de la civilización humana, además de la circunnavegación del globo y de las primeras grandes rutas comerciales hacia el oriente, el hecho de existir una moneda como el Real Día 8 que circulaba en el mundo entero y hasta en China en particular, bueno, eso no se puede borrar por ningún estúpido discurso de Hugo Chávez o de cualquiera de estos aprendices de ese indigenismo tardío que, bueno, no se reconocen ni siquiera en el hecho de que las guerras de independencia se hicieron contra España y contra los indios, que eran partidarios de la defensa del imperio español, porque me refiero a las tribus o a las, ¿cómo se llama?, a las civilizaciones prehispánicas más avanzadas. Me refiero a los incas peruanos, a los aymars, etc., a quechua, e incluso a los descendientes de los chipias, no sé, los pastuzos allí en Colombia. Las tribus indígenas en América del Sur eran hispanistas, eran partidarias de la consigna Viva el Rey de España bajo los malos gobiernos, porque eran los malos gobiernos, entre ellos los que sucedieron a España a la cabeza de esta república fueron los que hundieron y muchas veces fueron agentes de masacres impresionantes, como la que hubo en Argentina contra minorías indígenas, o en Colombia donde los pastuzos fueron sometidos a toda clase de iniquidades por la propia dirección patriótica. Pero ese es otro tema. Yo los asomo sencillamente para que vean que aquí estamos animados por la ductilidad, por la flexibilidad más grande a la hora de comprender la historia, más bien a partir de que lo último explica lo anterior, que el presente en marcha que nos toca vivir está lleno de demasiadas contradicciones del pasado que aún no se han resuelto. Y cuando me refiero a España, me refiero, no es que estemos asumiendo su defensa incondicional o la de su gobierno, sino que somos muy críticos respecto al ortograma que escogió la élite española, la hoja de ruta, como se dice ahora, que escogió el imperio español, venido a menos en total desorden interior, producto de haber electo unos bicharracos allí del Partido Socialista, venido a menos, que siendo el mismo tiene una política distintísima a la que significó Felipe González inmediatamente después de la transición bajo el gobierno de Suárez y del Centro Democrático y de la vieja propuesta del franquismo renovado de la primera derecha española, de Fragui Ribarne y del propio Suárez. Suárez, no hay que olvidar, los que crean y entender esto del Centro Democrático como una política distintísima a la derecha franquista, quiero recordarle que el Centro Democrático era presidido en sus juventudes por el señor Suárez. El señor Suárez, presidente del gobierno español, luego la transición, y es más, el propio rey de España, Juan Carlos I, fue designado rey por Franco. Es decir, no rey mientras estuvo Franco, él era príncipe heredero, príncipe de Asturias y Franco era regente del reino de España y mientras estuviera vivo se respetó lo del caudillo de España por la gracia de Dios, pero apenas muere Franco, asume el poder del rey Juan Carlos, que va a tener una existencia dilatada a la cabeza del Estado español, la última etapa de las cuales, dada a las corruptelas internas de la Casa Real, fue muy venida a menos, pero es un hecho que su hijo es un monarca de origen histórico legítimo. No hay que olvidar que este Chamín era nieto de, no, bisnieto del Alfonso XIII, último rey de España. Y digo bisnieto porque el verdadero abuelo, el único abuelo que tuvo fue el rey, perdón, el candidato a rey que nunca lo fue, el conde de Barcelona, Don Juan. Don Juan, conde de Barcelona, Franco no lo dejó seguir a la cabeza de la Casa Real y impidió que fuese el rey y le dijo, la monarquía borbónica solo puede ser restituida si va tu hijo. No se lo dijo directamente, se lo mandó a decir. Yo no sé si hubo entrevistas secretas de Don Juan con Franco, pero ese es el resultado de la historia. Juan Carlos fue designado rey del Estado de la Corona Española por Franco. Y bien, el post-franquismo o el origen franquista del régimen actual de España es absolutamente demostrable. Bien, el Felipe VI hoy es entonces el hijo de Juan Carlos, heredero del franquismo y heredero de lo bueno y de lo malo. Más bien, podía decirse en resumen que la corona de Juan Carlos y de su hijo Felipe VI heredan lo que fue bueno del franquismo, a saber, un desarrollo de España que estaba en la más fribunda de las contradicciones internas de una guerra civil que tuvo que ganar Franco contra los niños estos del Partido Comunista y del Partido Socialista. Guerra civilista del año 36-39 y que además había heredado las consecuencias de esa guerra civil que no fue otra que la hambruna en España y, digamos, la disolución del Estado Español. Pues bien, amigos, ese Estado Español existe hoy en la llamada después de la transición como un lugar que cobija a todas las ideologías y la más perniciosa de las ideologías, el autonomismo de las regiones de España que han venido conformando una herencia perniciosa, repito, de esas élites locales que hicieron de España un guiñapo como Estado Central y que han permitido, pues, el desarrollo de toda clase de burocracia intestina con intereses absolutamente bastardos, varias de ellas, en particular la catalana y la vasca. Y sigue allí muy de cerca la de Galicia, que ha terminado por casi abolir al español. Amigos, esta es una historia muy interesante para no seguirla en las próximas veces que sigamos hablando, pero no puedo dedicarme hoy al tema español, salvo porque salta a la vista la importancia luego de que la ciudad de Ceuta, que tiene cuatro siglos como parte de España, Ceuta está en el límite del territorio marroquí, que quisiera esas ciudades pero que no le pertenecen, porque Marruecos es una creación de los años 50, Marruecos no existía, existía un, ¿cómo se llamaba eso? Un dominio francés y un dominio español sobre el Magreb, o sea, todo lo que era el norte del Sahara y el propio Sahara, el desierto de Sahara y este, ese mandato francés, ese mandato español, bueno, del que quedó el Sahara español, que es lo que hoy reclama el Frente Polisario, o lo que se reclama como la capital, el Ayun allí, de lo que se llama el Sahara español, pero que era parte de España, no de Marruecos. Marruecos se lo anexó, se lo anexó, disputándose con Argelia, nada más y nada menos cuando estaba muriéndose Franco. Aprovechó para hacer una invasión pacífica, dicen ellos, mandó 40, 50, 100 mil tipos allí con camellos, Carlos de Lugo, de los seguidores del rey Mohamed II, creo que se llamaba, el anterior rey de Marruecos, y dejó eso entonces anexado a Marruecos. Y allí quedó una lucha permanente de lo que se llama el Frente Polisario, un frente que aspira a representar esa gente allí del antiguo Marruecos español. Los Estados Unidos hace poco reconoció el mandato, perdón, la soberanía de Marruecos sobre ese Marruecos español, que se llamaba Marruecos español, en base a que Marruecos ha sido, digamos, bastante socio norteamericano en el reconocimiento de Israel, como siendo un país árabe, el guardián de la fe, como se llama al presidente, al soberano de Marruecos, al rey de Marruecos, al rey de Marruecos, que tiene cierta influencia en los países árabes, como no sólo reconoce a Israel, sino que Marruecos es uñimugre con Estados Unidos, y acaba de reconocer a Israel, perdón, a la ciudad de Jerusalén como capital del Estado de Israel, pues Estados Unidos le correspondió, agrediendo a España, de hecho, como poseedor natural de esa región del antiguo Marruecos español. Con esto no quiero decir que el Marruecos español debe ser devuelto a España, no, ya va, ese es un lío que arreglarán los españoles, en todo caso los argelinos, limítrofes por el desierto Sahara con esas tierras de Marruecos, son las que reclaman esas mismas tierras, y para paradojas mayores, se dice que la actual invasión de 10.000 marroquíes, entre ellos 1.000 o 2.000 niños, sacados de colegios para mandarlos a invadir la ciudad ceuta de España, y en la frontera de Marruecos, en el norte de España, se dice que esa manipulación grosera del reino de Marruecos contra España, se hizo como venganza de Marruecos contra España, porque España tiene asilado clandestino, no sé cómo llamarlo, al presidente del Frente Polisario, el Frente Polisario, que reclama, por supuesto, la independencia contra Marruecos, de ese territorio, y el presidente del Frente Polisario le dio COVID, y está en un hospital de La Rioja, en España, pero parece que no es solo hospitalizado por COVID, sino que vive clandestinamente allí, y esa se la cobran a España, porque tiene una posición equívoca respecto a quién apoya a España, a quién apoya a España, porque si apoya al Frente Polisario, está directamente contra Marruecos, y entonces la gente de Argelia, sobre todo, sapió la presencia allí, del famoso activista, este jefe del gobierno de exilio, qué sé yo, del Frente Polisario. Bien, vean ustedes, cada uno de estos escenarios tiene su consecuencia.